¿Eres de los que repiten musicales? ¿Cuántas veces has visto el mismo musical? Confiesa. Por ejemplo, El Rey León. ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Te ha admirado raro por ir a ver Mamma Mía por decimoquinta vez? ¿Otra vez? Pues esta temporada Madrid está repleta de oportunidades para repetir musicales. También para despedirte de algunos títulos que ya han anunciado su última función. Todos estos musicales, toda la info la encuentras en Madrid es teatro. ¿En qué teatro lo hacen? ¿A qué hora? ¿Quién sale? ¿Cuánto cuesta? A diferencia del teatro de texto, el teatro musical invita a volver. Para ver a otro elenco. En la función de esta noche, el papel de Iago será interpretado por Paloma San Basilio. ¡Wow! Para acompañar a alguien que aún no lo ha visto y quieres que sienta lo mismo que tú sentiste, esto es muy bonito. ¡Shh! ¡Te quieres callar ya! Nos encanta comprar una entrada con la certeza de que lo vamos a disfrutar. Pese a quien le pese. Cero riesgo. Repetir es un fenómeno muy de teatro. Nos cuesta reer un libro, volver a ver una película, cuesta. Pero el teatro musical tiene algo especial, como escuchar en bucle tu canción favorita. Lo bueno es que como los musicales suelen estar mucho tiempo en cartel, puedes dosificar tus visitas para no llegar a aburrirte, ¿no? ¿Cuánto tiempo has esperado tú para volver a ver un musical? ¿Hay un límite? Corres el riesgo de saturarte si repites demasiado un musical. Y en algunos casos he decir que he perdido la cuenta de cuántas veces he visto un musical. Fantasma de la ópera, no sé cuántas veces lo he visto. Miserables, no sé cuántas veces lo he visto. Hablaré cinco, seis, muchas. Volver a ver un musical te permite apreciar detalles que quizá pasaste por alto la primera vez. Incluso pequeñas modificaciones que el director residente ha hecho y que le dan ese toque fresco. Y lo mejor de todo, cada vez que vuelves notas cambios. Una coreografía más ajustada. Una interpretación diferente del elenco, porque hay actores nuevos. ¿Vale la pena repetir? Dilo, sin duda. El teatro musical está hecho para disfrutarlo. Y repetir demuestra cuánto lo valoramos. Dinos, déjanos en comentarios cuántas veces has visto un mismo musical. ¿Qué musical piensas repetir esta temporada? Repetimos.